Hola, aquí en Viajando y Chismeando. Bueno, pues nada, seguimos el cotilleo, seguimos el chisme. Ya os dejé un videocito antes, hace un momento. Paré por una intervención telefónica, médica, básicamente. Y bueno, no sin antes la introducción, ¿no? Ya sabéis que entrar a chismear, a cotillar y todo lo demás es una ayuda para mí. De por ello ya te digo gracias de antemano, pero sabes muy bien que suscribirte si no te has suscrito es gratuito. Comentar dentro de los márgenes totalmente gratis también y le puedes dar a like, que eso mantiene el vídeo pues dando vueltas por ahí por el sistema y a la campanita para que te lleguen pues las notificaciones de los vídeos. Bueno, Daniel Sancho, ¿no? Es el tema donde estamos, ¿no? Y es lo que más o menos, bueno, de hecho los tengo aquí. Ahora mismo a los de vamos a ver en directo. Los tengo ahí en publicidad hasta ahora mismo. Pero lo que sí puedo decir es que es bien corrupto la persona que sale a decir o a manipular la información. Porque dice, no, él dice, dicen que Daniel Sancho quería tener sexo, o sea, no hablan de una violación. Oye, perdona, si tú no estás acostumbrado a tener sexo con una persona de tu mismo sexo y te empieza a insinuar o a tocarte, eso es un abuso sexual con perdón dentro de todas las reglas. Entonces, ¿cómo intentas limpiar? ¿Cómo intentas lavar esa parte? Lo digo porque acabo de escuchar a este hombre gordo o ancho o fuerte, no sé cómo decirle, que colabora con el Joaquín Pratt diciendo, pues, que Daniel, que Ewing Arrieta quería tener sexo con él, que no era un abuso sexual, básicamente. Perdón, vuelvo a repetir. Si tú no tienes ningún tipo de relaciones sexuales con tu mismo sexo y en teoría esta persona te está diciendo o te está insinuando o te está intentando tocar, para mí eso es un abuso sexual y evidentemente te lo quitas de encima como sea. Ahora, otra de las situaciones que no estoy para nada, ¿cómo se dice? De acuerdo, ni comparto, es la situación que supuestamente en los mensajes dice, vamos a ver, estoy preocupado por ti, ¿no? Te has ido con el teléfono, que esto supuestamente es para supuestamente evadir el asesinato, ¿no? Se dice. Pues, ¿y qué te has ido con el teléfono, con la maleta y con la plata? ¿No será que quiso decir Daniel Sancho con la pasta? Si es que se refería a algo similar al dinero, porque la palabra plata, eso es muy de Centro y Sudamérica, de Ecuador, por ejemplo, que es uno de mis países. Allá se dice, oye, ¿cuánta plata llevas? Pero en España generalmente decimos, oye, ¿cuánta pasta tienes? O se dice, o se dice, ese tipo tiene pasta, o el tío ese tiene pasta, o las cosas son nombradas así. O sea, no cuadra esta forma de decir otras circunstancias es, lo tengo aquí. Bueno, supuestamente dice él, tengo miedo. Dice, había venido a buscarte a la playa que estuvimos antes, pero se supone que en esa playa no estuvieron, porque aparentemente él lo estaba esperando, pero ya Ewing le había dicho que estaba dándose una vuelta por ahí, que también es muy raro, ¿no? ¿No? Que Ewing Arrieta te dándose una vuelta por ahí cuando recién estás llegando de viaje. Tú cuando llegas de viaje, lo último que quieres es coger tus maletas y coger tu historia e irte a una vuelta por la playa, ¿no? Cuando le dice él supuestamente que qué regañón en plan juego y este tipo de cosas. Bueno, dice, llevabas todas tus cosas, la plata, el móvil. Voy a tener que llamar a la policía. Voy. Aquí me enseño. Y déjame que os enseño un poco lo que está diciendo ahora mismo Joaquín Prat. Y le culpó de amenazas como esta. Me amenazó con que iba a revelar los mensajes y las fotos para que los supiese la gente. Y que iba a amenazar a mi familia y a mis próximos. Y que me mataría si terminaba la relación. Por eso, según su propia confesión, decidió matar. Señores, según yo tengo entendido, Daniel nunca ha dicho que tenía una relación. Y según yo tengo entendido, tampoco se conocían un año. ¿No? ¿O es yo? ¿Es mi persona que está divariando? ¿Seguimos escuchando? La gente de Daniel que aparece en el sumario y las palabras de sus abogados no coinciden. Son totalmente contradictorias. Declara, Daniel, desde el minuto uno lo que ya había pasado. Que había habido una pelea, que ha habido un intento de agresión sexual. Bueno, dice que no coinciden. Que es lo que les estaba diciendo en el video anterior. Están poniendo en duda la rueda de prensa de estas personas. Vamos, si ponen en duda la rueda de prensa de estas personas. Vamos a decir que el tema es bastante delicado. Por ambas partes, porque están poniendo en duda a un grupo de abogados y automáticamente, si es que los abogados hicieron eso y es verdad, también es totalmente delicado. Porque entonces están tirando al precipicio al cliente. En este caso, al supuesto asesino Daniel Sancho. A ver, hay gente que dice que las piezas van cuadrando, pero a mí no me cuadran. Sigamos escuchando. Esto es lo que Daniel Sancho le cuenta a los agentes tailandeses. Una confesión que será clave en el juicio y que podría tumbar la estrategia de su defensa. Es esto precisamente lo que os quería preguntar. ¿Qué peso va a tener esta confesión a la hora del juicio? Yo creo que completo. Y luego teníamos una duda y básicamente, bueno, conocemos cómo va el procedimiento en Tailandia hasta ese nivel. Es el tiempo que además estará grabado. Este es el tipo que os digo. Este es el tipo que os digo. Que dice que simplemente Erwin Arrieta quería tener sexo. O sea, no habla de un intento de violación. Eso es lo más ridículo que puedo yo escuchar cuando tú estás diciendo en todo momento que tienes una novia y que lo que tenías con este señor era una relación supuestamente de negocios, ¿no? Donde se iban a montar hamburgueserías y él quería trasladarse supuestamente a vivir en Barcelona o algo así para montarse su propio centro de cirugías. Y es que no se entiende o sea, este teletrinco sigue montado en lo mismo que está diciendo la policía tailandesa. Básicamente quiere desmontar o decir lo que la prensa, la rueda de prensa dijo sobre o sea, los abogados. De Daniel Sancho expusieron la rueda de prensa, pero si esa rueda de prensa se dio es precisamente para desmontar todo lo que esta gente sigue diciendo. En fin, señores, aunque muchos ven el tema muy claro y aunque muchos a mí me dirán que yo estoy muy perdido. Yo lo siento mucho, pero aquí hay muchas piezas que siguen sin encajar. O sea, siguen sin encajar desde el mismo momento en que una persona está diciendo que lo está esperando porque está llegando. Siguen sin encajar desde que supuestamente él le dice que se ha ido a dar una vuelta, una vuelta con maleta y todo. Si recién estás llegando, entonces cómo es que los mensajes de texto aparentemente no están puestos en los mismos días o en el mismo momento. Unos son, se supone, de cuando él estaba llegando, que es cuando le dice que se ha ido a dar una vuelta y que ya vuelve. Cuando le dice y me has dejado aquí esperando. Y otros tienen que ser cuando supuestamente él trata de evadir el supuesto asesinato. Se supone que ya está muerto cuando intenta decir que te has desaparecido con la plata, el teléfono. En fin, señores, aquí sigue habiendo un gatito encerrado y yo creo que el gatito está muerto porque apesta y mucho. Pues nada, sin más que decir, seguimos poniendo vídeo y escuchando. Yo simplemente quería terminar esta segunda parte del primer vídeo que os puse antes y que bueno, pues ya sabéis, comentar, decirme lo que queráis. O sea, dentro del respeto, sin insultar y sobre todo sin ponerme a mí como mala persona, que también lo he escuchado de alguna parte que me llega, que yo odio a los colombianos o cosas así. No, señores, no, señores, yo no tengo odio a nadie ni ni a nada, porque a mí Colombia no me ha hecho absolutamente nada. Estoy comentando una situación y vuelvo a repetir, no estoy ni a favor ni en contra ni del supuesto asesino ni del asesinado. Estoy opinando y todo en una dirección. La corrupción de la justicia tailandesa es la única. Pues nada, muchas gracias. Comenta, opina, déjame like y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.